Una vieja Y una muchacha a los cuartos Una vieja Y una muchacha a los cuartos Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va Con me hagas de cosquillas Que me pongo colorado Con me hagas de cosquillas Que me pongo colorado Con el vito, 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 vito Con el vito, 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 vito Con el vito, 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 vito Cuatro horas se la lleva Se la llevará en guerra Cuatro horas se la lleva Con el vito, 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 vito Se la lleva a mi suegra Ay, qué risa que me la Con el vito, vito, vito Ay, que no la vele más Con el vito, 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 vito Vito, 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 vito Vito, 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 vito